... Continuamos en más Torremolinos y lo hacemos junto a nuestra sexy psicoanalista de cabecera Laura López... ...¿Qué tal Laura, qué te parece estar en el Aqualán un día de verano? Uy, qué maravilla, qué bien se está aquí con el fresquito, con el sol... ...bueno, ya disfrutando del verano un poquito, ¿no? Y por lo menos que corre una brisa, una brisa hoy un poco fuerte y no nos achicharra el sol... ...como el poeta, vientos del pueblo nos lleva, ¿no? Miguel Hernández... Oye, por cierto Laura, antes de que empecemos a hablar del tema que nos vamos a ocupar hoy... ...quiero invitar a todo el mundo a que vea psicoanalista Laura en su Instagram... ...porque tiene unos sketchs que yo, el último que vi, no sé si es el último que has publicado... ...es el de la paciente a la que todo el mundo le da de lado. Me ha hecho muchísima gracia. Hay que ponerle un poquito de humor y un poco desentrañar ahí todas las cosas que nos pasan a todos... ...y que se plasman de alguna manera en sentido del humor. Les invito a que lo vean, no les desvelo más de este sketch... ...arroba psicoanalista Laura y ahí tiene unos sketchs ella para morirse de la risa... ...y que seguro que muchos se sienten identificados en muchos de ellos, ¿no? Nada de los humanos no es ajeno y siempre hay algo que te toca, seguro. Laura, como avanzamos la semana pasada y vamos a hablar de un tema que seguro... ...del que también se sienten muchos identificados, incluido yo, que es la frustración. ¿Por qué tenemos frustración en nuestra vida, Laura? ¿Qué es la frustración en sí? Bueno, la frustración es algo que nos constituye, ¿por qué? Porque el deseo nunca se va a colmar ni se va a calmar en nada. Cuando nos morimos dejamos de desear y el deseo es el motor de nuestra vida. Entonces, cuando alcanzamos una cosa, después tenemos que cambiar a otra... ...porque nuestro motor de vida es el deseo y el deseo necesita desplazarse... ...manifestarse y de un lugar a otro volvernos, ahí es como estamos vivos. Entonces, la frustración es necesaria en nuestra vida porque nunca vamos a alcanzar... ...eso que queremos, eso que deseamos. Hay siempre un deseo insatisfecho en nosotros en el sentido de que nos alcanzamos... ...y la frustración es lo que hace que nos movamos, que nuestro deseo se relance. Entonces, nunca va a coincidir, Rosana, lo que pensamos con la realidad. Siempre va a haber desvíos y no se va a colmar nunca nada de lo que pensamos... ...ni de lo que deseamos, ¿no? Porque lo importante es el camino del deseo. O sea, es como una cosa que dice mi madre, ¿no? Cuando yo le decía, hay mamás que me aburro, y dices, ¿qué te tienes que aburrir para saber divertirte? Bueno, en el contraste, lo que pasa es que en el contraste es como gozamos de las cosas, ¿no? Es decir, uno está bien también porque existe una parte de la que está mal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace movernos, porque todo principio del placer... ...no nos desarrollaríamos, no nos moveríamos, no alcanzaríamos cosas mayores, ¿no? Y ahí es donde se produce también el goce en las personas. Porque no es lo mismo satisfacer que el goce en la persona, que tiene que ver con el lenguaje... ...con alcanzar cosas, porque los animales hacen cosas más inmediatas. Pero el ser humano se reúne con otros, hace cosas mayores, estamos en la creación, en el arte... ...podemos encontrarnos aquí para hablar, en un plató de televisión, ¿no? Hacemos cosas que nos proporcionan realmente ese goce que tiene que ver con ese deseo humano, ¿no? Y la frustración se puede sustituir, me refiero, por ejemplo, yo tengo una frustración... ...que creo que nunca voy a poder sustituir porque fue mi época de estudiante. No hice Erasmus, y me siento frustrada por no haberme ido a otro país a disfrutar de ese periodo. Entonces, como no tengo yo pensamiento de volver a estudiar en la vida, pues el Erasmus no lo voy a realizar. ¿Eso lo puedo sustituir viajando, por ejemplo? ¿O se puede sustituir la frustración? Se puede relanzar ese deseo, porque claro, al fin y al cabo, esa frustración de que hablas... ...también el psicoanálisis lo lee a precu, es decir, desde después, desde los efectos, leemos las causas. Y eso quiere decir que uno puede decir, yo quiero, yo deseo esto, es mi ilusión, mi no sé qué... Y luego, cuando uno llega a la realidad, ve en los efectos que ha hecho, pues que realmente ese no era su deseo, ¿no? Porque el deseo se perfila o se sabe uno que deseaba algo cuando lo realiza. Entonces, las frustraciones, pues a veces tienen más que ver, porque hay una posición que hablamos en psicoanálisis... ...que es la posición histérica, en la que una persona, su deseo es dejar ese deseo insatisfecho. Es decir, es como una cosa de seducción, ¿no? Uno llega, llega con una persona, llega hasta el lugar ahí de la escena sexual y ahí, pues, se quita. Y dice, uy, ¿yo qué hago aquí? Es como no hacerse cargo de su deseo, ¿no? Es como pensar que el otro siempre es el que desea y yo no. Y es una estructura psíquica que habla de esa imposibilidad de hacerse cargo de su deseo, de hacerse sujeto de su deseo... ...y que siempre es el otro. Es como que desarrolla esa escena, pero al final se sale y dice, uy, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo es posible que haya llegado hasta este lugar, no? O sea, que la frustración, entonces, no es una frustración como tal, ¿no? Porque es algo que... ¿un sentimiento de culpabilidad, por ejemplo? También está muy relacionado con eso, ¿no? Hemos hablado de esa posición histérica que puede estar en la persona, pero también podemos hablar de ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando quieren algo, cuando anhelan algo muy deseado, llegan, lo alcanzan, ahí, justo ahí es cuando lo estropean. Se rompe todo sin saber por qué, o lo estropean, justo ahí tienen un accidente o cometen una pequeña cagadita. La realidad que ahí lo estropean todo, ¿no? Y eso habla realmente por esa cuestión que hablas de la culpa, que es la culpa inconsciente, que se ve por el castigo que uno emprende en la realidad. Y claro, muchas veces la frustración está muy relacionada con eso, porque tú imagínate, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, pues que es lo que se suele decir, yo no me merezco esto, ¿no? Es como que uno va con ese sentimiento de culpa. Pero ¿sabes qué pasa, Rosana? Que a veces hay culpas inconscientes que tienen que ver con cosas que nosotros fantaseamos, deseamos, con hostilidades, cosas más primitivas que ni siquiera queremos saber de ellas y que actúan en nuestra realidad, por ejemplo, con la frustración. Es decir, nunca puedo alcanzar nada de lo que me propongo, porque hay algo en mí que me pone la zancadilla y tiene que ver con esos conflictos internos, ¿no? De algo que yo fantaseo, que deseo y que ahí se me refleja, ¿no? ¿Cuáles son las frustraciones más comunes que llegan a tu consulta? Por ejemplo, nunca me dediqué a trabajar en aquello que me gustaba o nunca formé la familia que quería. ¿Cuáles son las más comunes? Desde las laborales hasta las sentimentales son muy comunes, ¿no? De como yo hubiera querido estar con otra persona, esto y con quien esto en mi vida debería haber sido otra. Pero claro, también es importante que nos juguemos en ese tema de la frustración porque hay que distinguir la fantasía de la realidad, hay que distinguirla. Porque la fantasía, el niño se proyecta para ser mayor, ¿no? Y por eso juega. El niño va jugando porque si te fijas, los juegos que hace el niño son quiero ser médico, estoy haciendo la escena de la familia, ¿no? Es como proyectándose a un deseo de querer ser mayor, hacer algo. ¿Y qué pasa con los adultos? Que claro, cuando estamos insatisfechos lo que hacemos es fantasear. Nos quedamos en la fantasía, pero podemos caer en el riesgo de estar siempre frustrados. ¿Por qué? Porque claro, si uno cada vez que hay algo de la realidad que quiere o que tiene que cambiar y se queda en la fantasía, fantaseando lo que podía haber sido, lo que me pasó en aquella escena y debería de haber cambiado, ahí no vives, te quedas en una constante frustración. Te sientes siempre mal porque vives en el pasado, no puedes proyectar nada en el futuro. Y lo que eliminamos es el trabajo que uno tiene que realizar para cambiar las cosas. Si tú quieres esto y no ha pasado eso, algo tiene que ver con tu deseo, ¿no? Y eso el psicoanálisis te pone en el centro de la cuestión. Porque te dice una cosa es lo que tú piensas o fantaseas, y otra cosa es dónde te ha llevado, porque tú eres el que es agente de tu vida, ¿no? Y entonces habrá que determinar en ti qué deseos te han llevado a ti a hacer la vida que tú tienes. Me parece que también una cosa importante para esa frustración es aceptar la vida que uno hace, porque la vida que uno hace corresponde a sus deseos, aunque nos choquen, ¿eh? Qué deseos o qué elecciones no hemos hecho, ¿no? Porque si estamos frustrados por algo es que no hicimos la elección que deberíamos haber hecho en ese momento para no estar frustrados ahora, ¿no? Pero si no la has hecho es porque no tocaba hacerla. Es que irte atrás y empezar uno a sentirse culpable, remordimiento, eso es pantalla de otra cosa, ¿no? Porque uno al pasado no puede volver. Si ha pasado así, uno ha hecho ese recorrido para llegar ahí y tomar esa decisión. Ahora sí le aconsejo que es importante psicoanalizarse, porque sí que es cierto que hay en nosotros contradicciones, hay en nosotros formas de pensar o deseos que uno no sabe de ellos, pero que los padece y que le llevan a situaciones en las que está embargado por ese sentimiento de culpa le lleva a castigarse o hace elecciones que, bueno, que tienen que ver más que con tu felicidad, con estar bien, con, por ejemplo, elegir a una persona en tus relaciones que te proporciona más bien daños que beneficios, ¿no? Pero pues ahí estás satisfaciendo algo que inconscientemente se pone ahí. O sea, ¿que podríamos olvidarnos de esa frustración del pasado proponiéndonos metas para el futuro? Es que si uno habla de metas del pasado, o sea, frustraciones del pasado, también estoy hablando de mi presente. Porque claro, no es que... Hasta frustrar en el presente. Claro, si yo traigo un recuerdo del pasado es que estoy hablando de mi presente. Por ejemplo, ¿no? Antes me contabais una escena de una serie que está muy de moda, etcétera, ¿no? Y que hablaba de esa separación entre una mujer que está con su marido, está frustrada, en el plano sexual, luego se acuerda del novio que tuvo y que era una persona muy activa, ¿no? También ahí tendríamos que preguntarnos cómo es mi forma de desear, ¿no? Porque a veces sí que pasa que hay formas de pensar, la moral nos hace que, bueno, que en las relaciones actuales, por ejemplo, en ese ejemplo que hemos puesto, pues uno caiga más de poner a esa persona en el lugar de una persona como familiar. Y no pueda desearlo, ¿por qué? Porque ahí, en lugar de dejarse llevar por las fantasías, por el deseo, ahí hace como un velo, ahí pone un muro en esa moral, en esa forma de pensar al otro, en la que, claro, no puede dar rienda suelta a su deseo porque eso sería, si es madre y esposa, sería una vulgaridad, ¿no? Entonces ahí hay muchas trabas morales que nos impiden ser felices y que tiene que ver más que con el escenario que se genera alrededor nuestra, es cómo nosotros generamos ese escenario, cuál es mi forma de pensar, a qué deseo estoy sujeto, y eso habla de mi moral. Claro, no puedo con mi marido, pero luego con el amante uno tiene la rienda suelta ahí de su pasión, pero tiene que ver con mi forma de pensar y mi forma de posicionarme ante los significantes de padre, madre, de hombre y mujer, que no puedo aunar, digamos, el amor con el deseo, y eso tiene que ver con esas posiciones, digamos, pues más psíquicas, ¿no? No tiene tanto que ver con la realidad, sino con nosotros, en cuestionarnos qué pasa, que yo cuando estoy con alguien caigo en ese lugar, pues más familiar. Pues me parece estupendo, un tema muy interesante, Laura, se nos ha acabado ya el tiempo, fíjate, ya me están avisando, pero me gustaría saber si tienes algún evento programado, de alguna presentación, alguna lectura de esas que tú haces, algún taller. Sí, mira, todos los jueves, aunque vamos a terminar ya por las vacaciones, vamos a parar un poco todos los jueves, hago a través de mi página, bueno, de YouTube, un encuentro online, bueno, un encuentro de psicoanálisis, que hablamos de temas de la actualidad, y vamos a hablar el jueves a las 10 de la noche, acerca de cómo en el cuerpo habla lo psíquico, ¿no?, de los trastornos psicosomáticos, que son tan frecuentes en la población, ¿no?, es como que a través de, digamos que del cuerpo, uno habla de ciertos aspectos que uno no puede poner en palabras, no puede simbolizar, y vamos a ver cómo son. ¿Es en abierto o necesitan alguna contraseña que tú proporcionas? Es en abierto, así que pueden entrar directamente a la página de YouTube y verlo. ¿Y cuál es tu página de YouTube, Laura? Es Laura López psicoanalista, y los esqués de humor son los estrenos todos los jueves a las 9 y media. De la noche. Un minutito para sonreír. A las 9 y media de la noche. Sí, de todos los jueves. Bueno, pues ya saben, Laura López psicoanalista en YouTube, el jueves a las 10 de la noche tienen una cita con ella, y si quieren ver esos sketchs, pues el próximo será el estreno a las 9 y media de la noche, este jueves también, en Instagram, arroba psicoanalista Laura. Laura, nos vemos la semana que viene, pero va a ser en otro sitio con piscina, así que te invito, si quieres, a que lleves bikini, o bañador, o lo que utilices tú para remojarte, será en la terraza del Hotel Meliá. Muy bien, fantástico, muchas gracias.